Hoy con que el sentimiento puede desaparecer, cualquier posición ante la vida puede menguar ante la sobrecogedora noticia y uno se pone a pensar y la muerte es verdaderamente caprichosa y anda como desorientada por el mundo. Yo les pregunto, con tantos tiranos, con tantos asesinos, pedófilos y gente que siembra el terror por ahí, ¿Dios existe o solamente tiró esta vez del cordón equivocado? Parecía ser un fin de semana de fiesta nacional en México, después del fulminante knockout de Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao en Las Vegas, pero el país todo pasó de la alegría a la tristeza y en pocas horas el vacío, la noticia, todo se esparció. Se fue Jenny Rivera. Y a veces la historia es como una espiral cíclica que se repite una y otra vez y me viene ahora mismo a la cabeza dos grandes, dos grandes hispanos que una bestia de hierro también les cortó el aliento. Vamos a ver. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Oiga, yo crecí con las canciones de Carlos Gardel porque era el ídolo de mi abuelo, que en paz descanse también. A las 2 y 57 minutos de la tarde del 24 de junio de 1935, los habitantes de los alrededores del aeropuerto de las playas de Medellín oyeron un estruendo prolongado que los hizo pensar en el choque entre dos aviones. En el siniestro se había ido el ícono del tango, el inmortal argentino Carlos Gardel. Y más aún allá, en 1957, Pedro Infante. El 15 de abril de 1957, la noticia sacudió a México, a Latinoamérica. El ídolo de las multitudes había muerto cuando el avión que viajaba cayó, quedando completamente calcinado. Desde aquel momento y hasta nuestros días, existen un sinfín de historias que van de crueles hipótesis hasta la posibilidad que Pedro había sobrevivido a la tragedia. Se dice que dos años antes del accidente, una gitana había predicho que moriría por una gran bola de fuego. Dos accidentes aéreos anteriores parecían ser una señal, pero esto no le impidió a Pedro viajar. Y ahora viene lo que más me molesta de toda la tragedia de Jenny Rivera, que comienzan a aparecer videntes modernos de show televisivos a tratar de lanzar teorías, ganar prestigio y dinero a cuenta de la muerte de la diva. Moni, vidente, había dicho que en un programa dos artistas famosos iban a morir trágicamente antes del 11 de diciembre, una cantante y un actor. Ella dijo, desde el año pasado vengo diciendo que veía a Jenny con muchos problemas, que estaba embrujada, porque cuando una persona está así, el mal recae en las piernas y ya una vez tuvo un accidente de piernas, problemas con su hija, lo de la demanda, lo del divorcio, ella tenía mucha energía negativa. Y yo le digo a todos estos videntes, es tan difícil, señores, es tan difícil para una persona que ha vivido toda la tragedia personal que vivió, para una persona que se supo levantar, para una persona que cada minuto de su vida estaba como turbada y nunca se apartó del trabajo, es tan difícil predestinar de que tenía energía positiva. Hasta yo que no soy vidente, si usted me cuenta a mí, si usted en su casa me dice que tiene problemas con su esposo, que tiene problemas con sus hijos, hasta yo le digo, cuídate, si era tan previsible y si esta vidente tenía tanta vista, ¿por qué no se paró y le dijo, Jenny, no te montes en ese avión? Pero es mucho el dinero y lo hizo solo después del deceso del artista y a través de Facebook sin que alguien pudiera siquiera valorar sus palabras. Sencillamente, yo voy a recordar a Jenny Rivera, señores, y a lo mejor ustedes también, no como la inmaculada figura, sino como la mujer que sufrió, amó, lloró, que a pesar de todo, no se dejó robar la sencillez. Hoy es momento del dolor, pero llegará la hora de encontrar culpables. Primero, no sabemos si la caja negra le fue puesta a la avioneta. Lear Jean con matrícula N345MC, propiedad de la empresa Starwood. Por ser demasiado viejo, no la tenía incorporada en el modelo original. Imagínense, de 1969, una vez leí que la garantía para aviones comerciales es de 20 a 30 años y esta fue construida hace más de 40. Y uno se pregunta, ¿llevarán al pie de la letra estas empresas los controles y mantenimiento de las aeronaves? Y más aún, ¿deberían estos modelos caducos seguir surcando los cielos? Pero eso no es todo y ahora viene la figura a la cual todos los medios de comunicación le han tratado de dar la espalda. Según un foro de pilotos en México, Miguel Pérez Soto no debería estar al mando del avión en que perdió la vida a Jenny Rivera y seis personas más. El razonamiento se basa en una foto de la licencia temporal, uno de los documentos que fueron encontrados en el lugar del siniestro, que fue expedida por la Federación de Aviación en el 2010. Llevaba dos años expirada. Y uno se pregunta, ¿cómo un piloto, señores, que no tenía habilitación para manejar un avión se llevó la vida de Jenny Rivera? Pero además, otros casos similares, de modelos similares, valga la redundancia también, a este avión han caído en picada. ¿Y por qué lo siguen funcionando? ¿Por qué lo siguen comercializando? ¿Por qué es dinero, señores? ¿Por qué no le importa la vida? Porque lo que le importa es que cuando lleguen al fin de mes, ver cómo empieza a crecer sus cheques. Y este ha sido un año duro, quizás, para la cultura mexicana, porque no solamente se fue Jenny Rivera, también se fue Shabella Vargas. Y es como si algo martillara en el cerebro, es como si algo nos hiciera preguntarnos, ¿dónde se fueron? ¿Hacia dónde van? Pero les puedo decir que aunque la luz, aunque la luz mengüe, aunque languidezca la vida y aunque todo parezca acabarse, ella lleva emprendido para siempre la luz de inmortalidad. Ahora los voy a dejar con un consejo comercial, pero piensen y llévense en el corazón todo lo que dejó esta diva y todo lo que dejan las personas que cantan con el corazón en la mano.